Vamos a saludar al gobernador Gustavo Valdés, que está en línea con nosotros. Gobernador, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está la situación a este momento? Bueno, complicada. Hoy tenemos una sequía enorme, tenemos muchos focos, y complicada fundamentalmente en el centro norte, que justamente es la zona más forestada de la provincia, y también donde tenemos los esteros de Liberal, Parque Provincial, el Parque Nacional por esa zona centro. Estamos con un foco importante también en la costa del río Uruguay, la zona sur de la provincia menos complicada, porque hubieron lluvias en ese lugar, el departamento de esquina Sauce, pero con una situación muy compleja, con varios focos de fuego que no se pueden apagar en día. Vemos cómo el fuego consume gran porción de campo, forestaciones, bosque nativo, flora, fauna, y es realmente complicado. ¿Qué se sabe hasta ahora en la investigación? Bueno, hay un detenido, tengo entendido. ¿Esto fue intencional? ¿Hay algún indicio más? Mire, hay focos importantes. Yo no quiero pensar que esto desadrede, pero sabemos que esto es un polvorín como estamos hoy, y tratamos de combatir fundamentalmente el fuego con lo que tenemos, con solidaridad de distintas provincias, con misiones que mandó recursos, Jujuy, Mendoza, gente de Santa Fe, ahora hablamos con Esquiareti de Córdoba, con Provincia de Buenos Aires, con Axel Kistiloff, con el gobierno nacional, con el ejército, policía federal, policía local, intendentes, entre todos, bueno, tratando de aportar esfuerzo para tratar de salvar. ¿Se siente respaldado por el gobierno nacional? Mire, hoy estamos trabajando con recursos también nacionales, y de distintas provincias, y las provinciales, todo lo que podemos, ¿no? Hoy estamos haciendo un esfuerzo todos, y me parece que este tiene que ser el camino. Por ahí costó un poquito arrancar, pero... ¿Qué quiere decir costó arrancar? ¿Que no lo escucharon al principio? Bueno, nosotros tuvimos un cruce, ¿no? Y eso es público y notorio. Bueno, ahora estamos trabajando y hoy están habiendo recursos. Lo que sí es esto nos tiene que dejar una enseñanza, ¿no? ¿Cuál? Los medios que se cuentan y que nosotros podemos dimensionar hoy son insuficientes. Los medios que tenemos en corriente en toda la zona no son suficientes para apagar estos incendios que se pueden llegar a repetir y producir hacia adelante, no solamente en corriente, sino que en cualquier provincia, y generar un plan hacia futuro con este cambio climático que tiene que por lo menos multiplicar por 10 todos los recursos que tenemos. Y las ayudas que tenemos, multiplicar por 10 los recursos que tenemos a nivel federal, tener un plan muy concreto hacia adelante para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Y tener muchísimos más medios con aviones mucho más tecnificados, con equipos de tierra que sean mucho más modernos y salir a buscar en los lugares que tienen esa posibilidad y esa tecnología con camiones que sean absolutamente diferentes con los que manejamos. Y que, bueno, el cambio climático está llegando para quedarse y para eso tenemos que tener muchísima... Por supuesto, dentro de esta catástrofe, comenzar a tener... Y por supuesto, un plan muy concreto, con ayuda federal muy concreta, para resolver las cuestiones que tienen que ver con la ganadería, que tienen que ver con la producción, las leyes que tienen que estar direccionadas a recuperar el potencial forestal de corrientes, con un plan muy concreto para restablecer lo que es los esteros de Libera que están sufriendo muchísimo. Y tenemos que decir que los esteros de Libera están vivos y tenemos que hacer un trabajo enorme en eso. ¿Tiene calculado cuánto se acumula en pérdidas hasta el momento? Hicimos un primer raconto de unos 25.000 millones, pero eso fue hace 10 días. Sí, sí, 25.000 millones de pesos. Y realmente tenemos que generar un programa de asistencia muy importante a todo lo que es el sistema productivo, el sistema turístico de corrientes, porque está sufriendo un golpe enorme. Imagínese usted que estamos llegando casi al 10% del total de la superficie de la provincia de corrientes quemada. Claro. Bueno, esperemos que se encuentre... ¿Hay alguna proyección de cuándo se puede terminar esto? Y nosotros estamos viendo como pronóstico de lluvia que es lo que puede llegar a cambiar y a revertir este proceso, más allá de toda la ayuda que están mandando particulares y provincias y nación, para el día domingo. Domingo. Si Dios quiere. Esperemos. Gracias, Gobernador, muy amable.